Bienvenidos a esta videoconferencia. Me llamo José Marías Corigüela, soy miembro de Estudiantes Libre de Barcelona. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es director del Instituto Juan de Mariana, uno de los principales think tanks liberales de España. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente enseña en el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayado, en el Instituto Superior de Educación, Administración y Desarrollo ISEAT y en la Universidad Católica de Ávila. Rayo también fue galardonado con el premio Julián Marías en reconocimiento a su trayectoria científica en el campo de las ciencias sociales menor de 40 años. También es analista económico en Es Radio. Además es coautor del estudio de los efectos sobre el empleo de las ayudas públicas y las energías renovables de España y de varios libros, entre los que se encuentran Una crisis y cinco errores. Crónicas de la gran recesión, uno. El liberalismo no es pecado. Los errores de la vieja economía. Una alternativa liberal para seguir de la crisis. Crónicas de la gran recesión, dos. Y una revolución liberal para España. Bienvenido Juan Ramón, es un placer tenerte con nosotros aquí hoy. Pues muchas gracias a Estudiantes por Liberty Barcelona por la invitación y por la organización de este ciclo de entrevistas. A usted por asistir. ¿Cuál cree usted que es la situación política y social del liberalismo actualmente en España? Bueno, yo creo que el liberalismo en los últimos 15 años ha crecido muchísimo en España. Hace, pues, esos 15 años era absolutamente irrelevante. Hace 15 años se abrió, por ejemplo, el liberalismo.org. Y, bueno, pues sí, tenían unas ciertas visitas. Había una cierta gente que se pasaba por allí a discutir. Pero, desde luego, sí que se podía decir, en cierta medida, que el liberalismo, hombre, no sé, sí que había en un taxi o en una furgoneta o en un microbus, pero no mucho más allá. Los líderes éramos una minoría dentro de las minorías. Hoy no es que seamos mucho más mayoritarios, la verdad, pero, desde luego, el pensamiento liberal es algo que está mucho más extendido, que es algo mucho más conocido y reconocido públicamente. Y sí somos muchos más. Es decir, ha crecido bastante el movimiento liberal, tanto en universidades como fuera de las universidades, también en los medios de comunicación. Y las redes sociales le han dado un impulso enorme al liberalismo. ¿Eso significa que estemos a punto de organizar algún tipo de revolución liberal? Pues, desde luego, no. Estamos años luz de cualquier cambio profundo en la estructura social de nuestro país, desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva antiliberal, probablemente no tan lejos. Pero, aún así, sí, hay que seguir luchando y dando la batalla por ello, porque poco a poco sí que vamos creciendo y, al final, es una cuestión de, gradualmente, ir siendo más y, al final, alcanzar un cierto consenso mayoritario social para permitir ciertos cambios profundos como los que necesita nuestra sociedad. Igualmente, el hecho de que seamos pocos me lleva a pensar que el marketing que estamos haciendo quizás sea de mala calidad o, tal vez, que la sociedad no esté predispuesta a este tipo de ideas. Quería saber cuál era su opinión al respecto. Bueno, yo creo que los liberales se plantean mucho, muchas veces, que están haciendo mal para que no todo el mundo sea liberal. Es decir, como nosotros lo vemos tan claro y como parece tan evidente, pues nos sorprendemos de que el resto de la gente no lo vea también de manera tan clara y que, básicamente, no hayamos tumbado ya al Estado y lo hayamos sustituido por una ancapia feliz. Yo creo que, aunque, obviamente, siempre hay que hacer autocrítica y siempre hay que fijarse en lo que hacemos mal a la hora de transmitir las ideas y, desde luego, hacemos muchísimas cosas mal porque no somos propagandistas profesionales y, por tanto, no dominamos el arte de la comunicación. Somos gente que nos hemos dedicado a otras cosas, algunos en la academia, otros fuera de la academia, pero, en todo caso, no somos comunicadores profesionales ni hemos pretendido serlo y, por tanto, no dominamos ese arte, que al final es un arte, ¿no? El arte de la retórica, el arte de la argumentación, etcétera. Dicho esto, tampoco hemos de pensar que, aunque lo domináramos, nuestras ideas se volverían mayoritarias en cuestión de años. Eso no es así ni va a ser así. Las ideas liberales, por desgracia, son poco intuitivas y, además, ahora mismo luchan contra muchísimos intereses creados. El problema ya no es solo que la gente no esté predispuesta a aceptar las ideas, sino que muchas de esas ideas van en contra del modus vivendi de muchísima gente, ¿no? Al final se trata de desmontar muchos gremios, muchos privilegios, muchos repartos de la renta y, por tanto, todos aquellos que viven directamente de esos intervencionismos discrecionales del Estado, evidentemente, pues va a ser muy complicado que abracen el pensamiento liberal. Por tanto, bueno, sí que sugeriría mirarlo un poco con perspectiva. Hemos hecho cosas malos liberales, pues muchísimas y las seguimos haciendo. Pese a todo eso, el crecimiento en los últimos 15 años ha sido espectacular. Pasar de 1 a 10.000, a 20.000, a 30.000, o los que seamos, pues es un crecimiento, ya digo, brutal. Aún así, somos muy pocos, hay que seguir mejorando para que cada vez seamos más. Hay que intentar, quizá, darle una parte más más emocional y más empática al liberalismo, que es algo que muchas veces es verdad que falla, quizá por ser una ideología muy reflexiva de cara a defender los derechos individuales, ¿no? Pero, obviamente, los derechos individuales tienen que conciliarse de alguna manera con la vida social y hay que valorar también, pues, las implicaciones que tiene esa vida social para el liberalismo, que no tienen por qué ser implicaciones que pasen mucho menos por la coacción, pero sí quizá por ciertos deberes morales hacia la sociedad o la comunidad. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que trabajarlo, hay que investigarlo, hay que divulgarlo, también para no parecer eso un pensamiento atomístico y encerrado en sí mismo. Pero, aún así, insisto, que hemos hecho cosas mal en el fondo y en la forma, sobre todo hay que tener presente que nos enfrentamos a un muro y que los muros, pues, si son muy altos es muy difícil vencerlos, ¿no? Pero poco a poco, pues, se puede ir. La siguiente pregunta está relacionada con la respuesta que ha dado la segunda, pero, aún así, yo le preguntaría ¿qué hay que hacer para que se dé una revolución liberal en España? Porque nosotros, yo, desde SFL, pensamos que hay que cambiar las bases del sustrato social, las ideas que tiene y no ir a recoger lo sembrado, porque realmente no hemos encontrado que haya el PELIP o otros partidos que puedan llamarse liberales, no pueden recoger actualmente nada. Entonces, nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para cambiar ese sustrato social? Sí, es una pregunta muy pertinente, sobre todo en los momentos actuales. Yo creo que muchos liberales se han sentido, en cierto modo, seducidos por el éxito de Podemos. Podemos ofrece, desde luego, un modelo de cómo llegar al poder en un momento de descontento social, recurriendo al populismo y a ideas absolutamente edulcoradas y actualmente incluso escondidas o camufladas, pues, constituye un producto que muchísima gente sí está dispuesta a comprar y, pese a venir, pues, de un Podemos, me refiero, de un comunismo que es muy minoritario, afortunadamente, en otras sociedades, se han convertido en el que, según algunas encuestas, es el principal partido de España, ¿no? Entonces, entiendo que muchos liberales, viendo esa progresión desde la casi marginalidad en la que también estamos los liberales, a ser un partido mainstream, un partido con opciones de gobernar España, se hayan sentido seducidos por ese modelo y hayan pensado por qué no hacemos eso mismo con el liberalismo en España. Yo tengo dudas de que eso pueda funcionar, primero porque el comunismo que ha organizado Podemos, los comunistas que ha organizado Podemos, están a años luz de organización de cualquier movimiento liberal en España, es decir, tienen muchísimo más controlado, estudiado y trabajado el arte de la toma del poder político, por tanto, incluso aunque quisiéramos emular a Podemos, no tenemos esas habilidades, tenemos otras, por ejemplo, la honestidad, la lucha por las ideas, por ejemplo, las ideas que creemos que son mucho más correctas que las que el profesor, por ejemplo, Podemos o cualquier movimiento de extrema izquierda, pero, desde luego, las habilidades de la manipulación, la propaganda, la organización para asaltar el poder, etc., eso no tenemos ningún conocimiento al respecto y, por tanto, ya sería difícil de reproducir. Pero luego es que, aunque tuviéramos esos conocimientos, al liberalismo no le sirve, y a los liberales no nos debería servir llegar al poder ocultando cómo se ha de gestionar el poder, porque obviamente si un liberal aspira a llegar al poder para, por ejemplo, privatizar la sanidad, privatizar la educación, privatizar las pensiones, es decir, básicamente para devolverle a la sociedad lo que es suyo, pues, obviamente si la sociedad, al menos de una manera muy mayoritaria, no acepta la conveniencia de que todas esas reformas se efectúen, pues difícilmente se van a poder llevar a la práctica, ¿no? Es decir, llegarás al poder ocultando tu programa y una vez en el poder que no implementarlo, pues entonces, ¿para qué nos sirve llegar al poder a los liberales? Implementarlo en contra de la población, pues entonces se tumbaría en el gobierno en dos días porque la gente no aceptaría las políticas que tú estás llevando. Por lo tanto, el modelo de Podemos, insisto, creo que a los liberales no nos sirve, más allá de ver que efectivamente una comunicación más efectiva, una forma más inteligente de transmitir las ideas, que no pase por ocultar las ideas ni por necesariamente edulcorarlas, sino por plantear el mensaje de otra manera, quizá menos académica, menos intelectualoide, pues eso, vale, eso es aprovechable. Pero todo lo que pase por vamos a convertirnos en una cosa distinta de la que realmente somos para ganar apoyo popular, que es un apoyo popular ganado para unas ideas distintas de las que son las nuestras, y así con ese apoyo popular llegar al poder y desde el poder hacer algo distinto a lo que hemos dicho que queríamos hacer, pues obviamente no creo que tenga mucho sentido desde un punto de vista liberal. Por eso la alternativa, a mi juicio, que es una alternativa mucho más lenta, mucho más frustrante, mucho menos, que te proporciona muchas menos recompensas, es la batalla de las ideas permanentes. Es decir, hay que ir ampliando el sustrato liberal, las personas que defienden, pues básicamente tres ideas muy sencillas, la libertad individual, la propiedad privada y los contratos suscritos voluntariamente, y cómo de esos tres principios básicos se puede articular una sociedad virtuosa, armoniosa y cooperativa. Y esa es la idea que tenemos que, en cierta medida, tratar de transmitir en todos los frentes posibles, en la educación, en la sanidad, en las pensiones, en las ciudades, en el medio ambiente, etcétera, y ofrecer soluciones que son las que, en cierta medida, busca la gente a unos problemas que hoy el Estado no ha sabido solventar, porque la educación pública es un fracaso, la sanidad pública se está encareciendo cada vez más y frena, pues, y está frenando desde dentro del sistema la revolución sanitaria que puede tener lugar en las próximas décadas, las pensiones públicas, pues, son otro fracaso, la gestión estatal del medio ambiente, desde luego, no funciona frente a una gestión más, con una mayor base comunitaria, las ciudades tampoco se están desarrollando armoniosamente, y por tanto, digamos que lo que ofrece el Estado no funciona, la gente está descontenta, está insatisfecha con lo que proporciona el Estado. Por desgracia, todavía no hemos sido capaces de transmitirle a la gente, porque el síndrome de Estocolmo está muy asentado, que el problema de por qué muchas cosas no funcionan es precisamente por culpa del Estado, y que la solución, por tanto, no es más Estado, no es más intervención y más estatal, sino que es menos Estado y más sociedad civil y más derechos individuales. Que eso tampoco significa que los derechos individuales, la sociedad civil, etcétera, ofrezcan una solución perfecta para todos los problemas sociales, pero desde luego sí es el marco adecuado para encontrar esa solución y para, allí donde se encuentre, poder adoptarla y adaptarla rápidamente a nuestros entornos institucionales. Y esa es una idea que es difícil de transmitir, porque incluso, tal y como os lo estoy narrando ahora, pues, peca de un academicismo bastante importante, pero que de alguna manera hemos de conseguir edulcorar, bueno, no edulcorar, sino encapsular en píldoras mucho más digeribles y mucho más admisibles para la población, ¿no? Porque al final con un discurso académico vas a algunos foros y está bien ir a esos para debatir las ideas de fondo en esos foros, pero luego, al final, para el gran conjunto de la población que ni está interesada en la academia, ni tiene por qué estarlo, hay que ir con ideas fuerza y con cuatro principios o valores básicos que sean los que al final le permitan ver las cosas de otra manera distinta a como las está viendo, porque le han puesto las anteojeras equivocadas. Nosotros, desde Student for Liberty, estamos un poquito temerosos de 2015, creemos que es un año bastante clave, porque al final de 2015 tendremos elecciones y tenemos el miedo de que no solamente no triunfa en las ideas liberales, sino que triunfa en las ideas tremendamente antiliberales y surja el partido, un partido en el poder en España, que acabe sacando a España del propio euro. Entonces, queríamos saber si es verosímil ese escenario y si fuera verosímil, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, desde luego, del propio euro nos puede sacar PP, PSOE o Podemos, ¿no? No es una cosa característica de Podemos. De hecho, lo que sabemos es que el único partido que verdaderamente ha estado a punto de sacarnos del euro en el año 2012, en el crítico año 2012, por el Partido Popular, cuando se llegó a amenazar en reuniones internas a Alemania con salir del euro, sí Alemania no cedía y el Banco Central Europeo proporcionaba una financiación más generosa. Por tanto, este vicio peronista, digamos, lo tienen los tres grandes partidos ahora mismo mayoritarios en España y ninguno es garantía de que no terminemos saliendo. Ahora bien, sí es verdad que, en cierta medida, el programa de Podemos, ellos mismos lo admiten, está prácticamente orientado o pensado a salir del euro. No lo dicen con tanta claridad, pero sí sostienen o sí explican que su programa es irrealizable dentro del actual marco de la moneda única. Entonces, si los países que no quieren contar con una moneda de chiste, con una moneda inflacionista, como pueden ser Alemania, Austria, Holanda o Finlandia, no ceden ante la pretensión de convertir al euro en una especie de neopeseta, de neolira, de neodragma griego, pues ahí habrá una ruptura, ¿no? De hecho, desde Podemos siempre se ha planteado, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, lo que yo además he pensado que sería la manera política en la que nos venderán la ruptura del euro y es dividir el euro en un euro a dos velocidades, un euro fuerte y un euro débil, un euro para el norte y un euro para el sur, de manera que el euro para el sur se pueda devaluar, se puedan hacer ciertas políticas inflacionistas y de estímulo de la demanda que no se pueda hacer con el euro fuerte del norte, que al final eso es la ropa del euro. Y Juan Carlos Monedero ha defendido esa idea del euro fuerte, del euro débil y no sería extraño que se fuera por ahí para, obviamente, no hablar de una ruptura unilateral y frentista frente a los demás, pero como algo así medio de transición, consensuado, con la idea de tenemos que adoptar un euro débil a una paridad, por ejemplo, 1-1-20, 1-1-30 durante 4 o 5 años y una vez, eso es lo que nos venderían, claro, una vez la economía se haya relanzado, una vez estemos creciendo y haremos los esfuerzos para volver a la unidad monetaria, esto es simplemente un divorcio transitorio hasta que superemos la crisis que abate al sur de Europa, etc. Entonces, digamos que Podemos lleva en el ADN ideológico la salida del euro, lleva la necesidad de recurrir al inflacionismo permanente para financiar la expansión del poder político, recordemos que la inflación es un impuesto que se cobra a los tenedores de moneda, pero que es mucho menos perceptible que el IVA, que el IRPF, etc., porque suben los precios, siempre puedo decir que los suben porque los tenderos son muy avariciosos, porque hay especuladores que están reteniendo las mercancías, lo que miembros de Podemos han dicho con respecto a Venezuela. Entonces, la culpa ahí no es tan visible del gobierno y la resistencia ciudadana a que se siga robando así es menor que si, por ejemplo, llega Montoro y dice que va a subir el IRPF al 70%, como probablemente le gustaría, pero afortunadamente, como todavía queda un poco de resistencia ciudadana, es difícil que pueda llegar a hacerlo. Por tanto, podemos llevar en el ADN ideológico el salir del euro y el volver a una moneda mucho más manejada y controlada por el poder político, básicamente tener la impresora de billetes en el cuarto de baño de la Moncloa, pero no solo es eso, sino que además las medidas concretas que ha prometido Podemos, si las quiere cumplir y según ellos, si no cumplen una sola de esas medidas, se marcharán de la Moncloa, pues pasan inexorablemente por salir del euro, porque no tenemos esa capacidad de endeudamiento dentro del euro. Y por tanto, insisto, si en su pensamiento ya llevan las bondades, ya llevan empresas con letras de fuego las bondades de la moneda inflacionista y además te has atado al mástil de un programa que necesariamente te conduce a salir del euro, a menos que se den unas circunstancias que no se van a dar, como que Alemania lo consiente todo, como que Austria lo consiente todo, como que Holanda lo consiente todo, como que Finlandia lo consiente todo, pues todo apunta a que desde luego se intentaría eso. Bueno, no solo eso, se me olvidó el tercer elemento. No solo es el ADN genético de Podemos, o el ADN ideológico de Podemos, no solo es el programa de Podemos, son las alianzas de Podemos. Es decir, Podemos está en la órbita claramente de Siriza y en cierta medida, aunque es bastante distinto, pero en cierta medida el Movimiento Cinco Estrellas de Italia, pues claro, el Movimiento Cinco Estrellas de Italia radicalmente quiere salir del euro, de hecho es su propuesta política, Siriza supuestamente dice que no, pero que tampoco pasa nada si se sale del euro, si no se aceptan unas condiciones que tampoco se van a aceptar. Por tanto, claro, mirando las alianzas también ves que claramente el intento por ir haciendo esa transición, ese regreso hacia la neopeseta, que insisto, es lo que le concedería al Poder Político una flexibilidad enorme para saquear al ciudadano y que el ciudadano sea muy consciente. Queríamos preguntarle, porque nunca nos queda demasiado claro, ¿qué diferencias significativas hay entre PP, PSOE y Podemos? Bueno, a ver, PP y PSOE son claramente una casta que ha controlado el Estado español desde la transición democrática, algunos dicen que incluso antes, ¿no? Porque muchos de los que están ahora en el partido son los que estaban, o son los hijos de los que estaban dentro de la administración y del régimen franquista también manejando los hilos. Pero bueno, sí, al menos han sido los partidos que han dominado los resortes del poder estatal, que han colocado a sus gentes, que han tejido sus redes clientelares, desde la transición democrática. Entonces, al final son dos partidos que, si bien se enmarcan dentro del consenso socialdemócrata propio de Europa, quizá más escorados a la izquierda que en otras partes de Europa, pero dentro de ese consenso socialdemócrata europeo, son partidos que, dentro del mismo, en cierta medida se han desideologizado, porque son partidos que no tienen ninguna gran ambición por promover una agenda ideológica muy marcada. Su ambición es esencialmente mantenerse en el poder y exprimir el poder en su propio beneficio. De hecho, el último que tuvo una cierta ambición ideológica por promover ciertas ideas fue Zapatero, ¿no? Con su agenda republicana, en cierta medida, de protección de ciertas minorías, de enfrentamiento también de ciertas minorías con mayorías y, bueno, fue un programa ideológico muy pequeñín, ¿no? Con cuatro medidas contadas, que aún así resultaron muy llamativas porque justamente no estamos acostumbrados a que se promueva ideología desde uno de estos, o se haga ideología desde uno de estos partidos, grandes partidos que, insisto, son máquinas de poder. Podemos viene de una tradición muy ideologizada, es un movimiento con una ideología muy, muy, muy fuerte y muy, muy, muy marcada, incluso con una cierta disciplina y estrategia ideológica, hay ideología sobre la ideología, y es un, por tanto, es un movimiento que, si bien venía de la marginalidad en términos de número, como, insisto, como los liberales podemos ser hoy también marginales, se ha terminado convirtiendo en un movimiento de masas que aspira a convertirse en una nueva casta. Una nueva casta no necesariamente para hacer lo mismo que están haciendo ahora mismo PP y PSOE, es decir, no necesariamente para implementar o desplegar el mismo modelo de élites extractivas que tenemos hoy. Ahora bien, eso no significa que la nueva casta que se genere no tenga, pues, incentivos, no tenga propósitos muy de fondo, muy parecidos a los que tienen la casta actual, quizá la casta actual extrae directamente para enriquecerse, es decir, es una cosa muy putre, directamente te meto la mano en el bolsillo del ciudadano y me lo transfiero en mi cuenta suiza para mi lucro personal y privativo y además lo hago sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de cautela, es un saqueo, digamos, muy descontrolado y muy chavacano. Podemos, desde luego, es dudoso que al menos durante los primeros años degeneraran algo así, pero aún así tú puedes tejer una maquinaria de expolio contra el ciudadano igual o mayor a la que hay ahora sin que necesariamente vaya a engrosar tu cantera. Puedes querer engrosar el Estado y el intervencionismo estatal porque a ti lo que realmente te reconforta no es tener mucho dinero en Suiza, no es ser rico personalmente, sino engrandecer el tamaño del Estado, el grado de intervencionismo del Estado y ser tú quien controla esa maquinaria de poder. El ejercicio del poder, el ejercicio de la coacción, el estar por encima del bien y del mal, es decir, tener autoridad política para hacer lo que te dé la gana en contra de lo que, o en comparación a lo que puede hacer cualquier ciudadano que carezca de esa autoridad política reconocida, pues eso también es una forma de remuneración que algunos prefieren a ser ricos. No todo el mundo quiere ser rico, hay gente que quiere mandar. Entonces está claro que a Podemos, ya lo han dicho ellos mismos, les gusta la mano dura, les gusta el poder, les gusta gestionar el poder, les gusta hacer la revolución. Hacer la revolución implica, en su caso, y por desgracia, no es una revolución liberal que devuelva poder a la población, sino arrebatarle poder a la población, eso sí, vistiéndolo como que la población sigue teniendo el poder, porque hay ciertos canales democráticos de participación para determinar cómo ejercer el poder. Eso es simplemente una manera de vestir la coacción para volverla más aceptable, pensar que como todos escogemos cómo nos coaccionamos entre todos, nadie está coaccionando a nada. Esto es como una turba que se esté pegando y como todos nos estamos arreando bastante, pues nadie está coaccionando ni violentando a nadie. Bueno, pues es algo parecido, pero desde luego es un mecanismo que permite para muchos legitimar el ejercicio de raíz ilegítimo de la coacción estatal. Bueno, lo que quería decir. Entonces, Podemos viene de esa tradición más ideologizada que aspira a tomar el poder, a instituir una nueva casta, una neocasta, dirigida no tanto a sangrar al ciudadano como PP y PSOE, o sea, sangrar al ciudadano en beneficio de los cuadros dirigentes como PP y PSOE, sino para expandir todo lo que se pueda al poder del Estado para colonizar ese Estado y seguir detentando el poder absoluto desde el mismo. Por tanto, las diferencias esenciales son, por un lado, la ideología de fondo, PP y PSOE se encuadran en un consenso más socialdemócrata, Podemos viene del eurocomunismo filtrado por un cierto populismo socialista procedente de Latinoamérica, por tanto, ideología de fondo distinta, aspiraciones también distintas, PP y PSOE es seguir con el saqueo ciudadano en su propio bienestar sin modificar el statu quo del Estado sustancialmente, básicamente quieren mantener la burbuja estatal. Podemos, en cambio, busca transformar el Estado para convertir al Estado en una máquina más poderosa y más coactiva y más intervencionista de lo que es ahora y desde luego seré ellos quienes manejen esa máquina. Por último, aquí en Cataluña nosotros estamos inmersos en el proceso independentista y queríamos saber cómo percibía usted este proceso, positivo, negativo, conflictivo, acorde con los principios liberales... Sí, a ver, el derecho de asociación y desasociación, es decir, el derecho de secesión y el derecho de unión es al final el sustrato último del pensamiento liberal. El liberalismo se basa en la autonomía individual en tanto en cuanto permite que aquellas relaciones sociales que un individuo no repute como beneficiosas o como satisfactorias, no tenga por qué participar en ellas. Es decir, el liberalismo, la alternativa que le ofrece al individuo que no está a gusto con un determinado marco de relaciones sociales es la salida, es la separación, es yo no me relaciono con vosotros, yo no tengo por qué asumir estas obligaciones para con vosotros, no tengo por qué tener estos derechos para con vosotros, sino que quiero tejer otra serie de relaciones. Otras ideologías, ya que hablábamos antes del republicanismo de Zapatero, pues la manera que tienen de tratar de buscar encaje dentro de la sociedad a aquellas personas que no están a gusto, que se sienten oprimidas o que creen que están siendo explotadas por las demás, es dándoles una voz en el proceso de deliberación y de discusión, ¿no? Como diciéndole, bueno, lo que decíamos antes, si tú puedes votar, si tú puedes hablar, si tú te puedes expresar, aunque luego el resultado de las deliberaciones sociales sea que te vamos a machacar y vamos a restringir absolutamente tus libertades, como has tenido la opción de plantear que no deberíamos hacer esto, pues al final has de estar contento con lo que tienes y has de aceptar que el resto hayamos decidido otra cosa y que te podamos machacar usando todas las formas posibles de coacción, ¿no? Entonces, como digo, la característica central del liberalismo es la separación o la secesión. Por tanto, en este sentido, es difícil que el movimiento o los liberales critiquen de raíz un movimiento independentista, porque al final es un movimiento que está pidiendo crear otras instituciones políticas distintas de las que ahora se encuentran, ¿no? De hecho, al resto de la población española, más allá de por una cierta empatía hacia los catalanes y cierto deseo o pena por el hecho de que formen parte de una estructura política distinta a nuestra no nos debería preocupar demasiado, porque es algo que quieren hacer ellos. Es verdad que, como se dice, van a modificar o quieren modificar las instituciones de todos, pero a menos que consideremos que estamos creando instituciones de todos para obtener un beneficio a costa de los catalanes, es decir, que les obligamos a formar parte de nuestras instituciones comunes para, de alguna manera, extraerles rentas o aprovecharnos de ellos, no tiene sentido preocuparnos porque esas instituciones vayan a cambiar por el lado de que haya una menor parte de la población que no esté incluida dentro de las mismas. Insisto, salvo que consideremos que esas instituciones son una manera de extraerles rentas que es aparte de la población y, por tanto, claro, nos preocupemos porque si se van, saldremos perjudicados en el sentido de que ya no les podemos extraer rentas. Pero como los liberales, en principio, no deberían estar preocupados por que no se robe a la gente, pues tampoco creo que por esa vía deberíamos preocuparnos. Sí creo, en cambio, que hay una cuestión más... con un trasfondo distinto que sí que es pertinente plantearla, ¿no? Es decir, a mí el secesionismo, el independentismo, la pretensión de crear unidades administrativas distintas a las que existen ahora y, por tanto, de romper ese mito de la soberanía estatal como si fuera el decisor último, el único, el decisor último, legítimo sobre un territorio, me parece fantástico. Pero hay que tener cuidado con qué argumentos de fondo se trata de romper esa soberanía estatal y se intentan crear unidades administrativas distintas. Porque, por desgracia, el secesionismo catalán, el independentismo catalán, es un movimiento secesionista e independentista de corte nacionalista. Y el nacionalismo, al final, es una ideología que es... no diré que necesariamente es peligrosa o incompatible con el liberalismo, pero, desde luego, tiene tintes que la hacen poco compatible con la sociedad abierta que predica y que defiende el liberalismo. ¿Por qué? Pues porque, al final, estás intentando construir o estás intentando basar un Estado, que, insisto, es una máquina de coacción, sobre la legitimidad de formar parte de una nación. Entonces, claro, si entendemos la nación en términos muy genéricos, como, bueno, ciudadano, como se decía antes en Cataluña, ¿no?, muy pertinentemente, ciudadano es el que vive y trabaja en Cataluña, etc., y, por tanto, catalán, ciudadano catalán, es esta persona, todo el mundo que quiera venir aquí lo consideramos catalán, etc., bueno, al final, la idea de nación es un vehículo vacío sin mucho contenido, ¿no? Al final es la idea de residencia, poniéndole la etiqueta de residencia catalán, punto. Ahora, cuando la nación adquiere tintes más étnicos, culturales, religiosos, etc., no digo que todos estos coinciden mucho menos en el nacionalismo catalán, pero, al final, son tintes de un cierto colectivismo excluyente o identitario frente a todos los que no poseen esa identidad, pues eso ya sí es más peligroso, porque, insisto, una sociedad abierta es una sociedad que respeta la pluralidad y las identidades múltiples y plurales. Y es bueno que sea así, es decir, una sociedad va a tener amplia y abierta, va a tener que convivir gente de muchísimas religiones, de muchísimas culturas, de muchísimos trasfondos ideológicos, con objetivos vitales muy distintos, etc. Y los librales siempre han predicado la necesidad de que el Estado sea neutral frente a todos esos valores o esas ideas o esas identidades sociales distintas. Básicamente, si en teoría el Estado es una especie de juez encargado de administrar el ejercicio legítimo, es lo que nos venden, de la coacción, obviamente ese juez ha de ser imparcial y neutral frente a los valores sociales subyacentes. Y construir un Estado sobre exclusivamente unos valores o unas identidades es algo peligroso. Y quizá un nacionalista catalán no lo percibe así, pero, bueno, pensemos cómo le sienta, por ejemplo, a un nacionalista catalán cuando desde el gobierno de España se intenta promover el nacionalismo español o se habla directamente de la necesidad de españolizar a los catalanes. Pues muchos no sienten que esas políticas que son coactivas estén respetando sus intereses y sus libertades legítimas. Pues bien, de la misma manera, cuando se intentan promover ideas de naciones catalanas basadas en una identidad muy restringida y en una identidad que además no es fácil tampoco, no es que sea complicado, pero no es algo inmediato de adoptar, porque para ser catalán, pues si tienes que aprender catalán, si tienes que sumergir en la cultura catalana, etc., eso lleva su tiempo. ¿Eso qué implica? Que el que mientras uno no se sumerja en la cultura catalana es un ciudadano de segunda, el que no quiera sumergirse en la cultura catalana, porque no le interese, y es perfectamente legítimo que no le interese, no llegará a ser nunca un ciudadano catalán propiamente, ¿cuál va a ser la política del Estado con respecto a ideas, valores, identidades que no son las que han constituido el Estado catalán? Y si va a ser una actitud absolutamente abierta y absolutamente tolerante, ¿por qué entonces se pretende construir el Estado catalán sobre la identidad del nacionalismo catalán o de una cultura catalana muy restringidamente entendida? Es decir, a mí me hubiese gustado muchísimo, y creo que es una pena que no se haya podido desarrollar, que surgiera un movimiento independentista en Cataluña, con tintes no nacionalistas, simplemente que dijera, miren, estamos pagando muchos más impuestos al resto de España de los que deberíamos pagar, consideramos además que podemos gestionar mejor nuestros asuntos, nuestros bienes públicos y nuestra problemática social colectiva, con una unidad administrativa distinta de la del Estado español, y por tanto pedimos simplemente separarnos y poder gestionar nuestros asuntos por nuestra cuenta. Y eso habría estado muy bien y habría servido para introducir, primero, una competencia entre Estados dentro de la Península Ibérica, o una mayor, porque ya existe Portugal, para romper la soberanía, el mito de la soberanía del Estado español, como si fuera el decisor último de todas las decisiones, y también para reivindicar de nuevo ese derecho básico del liberalismo, que es el derecho de separación. Ahora, cuando eso ya se lo viste con ideas muy, insisto, identitarias, y con una ideología colectivista bastante cerrada, pues bueno, no digo que entonces el proceso de secesión pierda todo su sentido, y pierda toda su importancia, y sea ya nefasto, muchísimo menos. Pero desde luego, ya empezamos a introducir problemas en ese proceso, y ya va siendo cada vez más comprensible que algunos liberales lo miren con recelo, porque ya la balanza ya no se mueve tan claramente hacia un lado. Hay pros y hay contras de que esto se produzca, porque como he dicho antes, un Estado construido sobre una identidad nacional muy restringida, pues es un Estado que a todos los que no posean esa identidad nacional, pues ya les considera en cierta medida ciudadanos de segunda, o ciudadanos sobre los que pende una amenaza de coacción mucho mayor que sobre los ciudadanos CETE. Pero bueno, dicho eso, pues bueno, aún así, aún cuando hubiese sido un movimiento secesionista de carácter liberal, el proceso sería complicado, básicamente porque, como hemos dicho antes, la gente en ninguna parte de Occidente, y tampoco en España, no es liberal, y por tanto la mayoría de la gente no va a aceptar la, por desgracia, a la separación de Cataluña como una unidad administrativa distinta. Y como no lo va a aceptar, pues va a haber un conflicto social que va a ser costoso, que va a ser peligroso y que puede generar de muchas maneras nada agradables y nada beneficiosos para las partes. Pero eso es así porque, por lo mismo que hoy no podemos privatizar la sanidad, la educación, etc., básicamente porque la gente no respeta la libertad, de verdad, la libertad individual ajena, al menos hasta sus últimas consecuencias, y porque ve que una separación política es algo casi ofensivo, porque como que estás diciendo a tu vecino que no quieres vivir con él porque es una prestada, ¿no? La gente se lo toma mal, si además hay ciertos intereses económicos en juego, porque hay una transparencia neta de rentas desde Cataluña al resto de España, pues ya confundes lo que son tus intereses con lo que es una aspiración más general de que España no se rompa, por ejemplo, y ya te opones no creyendo que es algo propiamente interesado, sino creyendo que es algo abnegado y desinteresado. Pero bueno, aún así, es un reto al que se van a enfrentar Estados europeos y que puede ser un reto muy interesante y que puede debilitar el poder del Estado, pero cuidado también, precisamente por los debetes que hemos comentado, puede terminar reforzándolo mucho y puede terminar rompiendo, por desgracia, insisto, porque eso es por la tociudad de la gente, de no aceptar la separación y las libertades individuales como algo básico, pero puede terminar socavando las bases de la convivencia social y eso desde luego también es fácil. ¿Cómo interpretó la maniobra de UGT dentro de Radio Televisión Española? Bueno, lo primero sería plantearse si fue una maniobra de la UGT, ¿no? Obviamente la sección sindical de la UGT en Televisión Española pidió mi cabeza, simplemente porque no toleran el liberalismo, no toleran que haya alguien que pierda o que reclame acabar con sus privilegios y con su chiringuito montado a expensas de todos los demás ciudadanos, pero bueno, es dudoso que de por sí una sección sindical tenga el poder suficiente como para cargarse a un colaborador si no hay una cierta connivencia desde instancias superiores, no sé si del Gobierno o al menos si del Consejo de Administración de Televisión Española como mínimo, y la prueba evidente es que cuando se ha reclamado la cabeza de Sergio Martín, el presentador del, bueno, director del canal 24 horas, el presentador del debate, pues de momento no se ha obtenido y aquí la presión ha sido mucho mayor que la que se ejerció conmigo. Por tanto, desde luego, alguna connivencia desde instancias superiores ha tenido que haber. Si fuera desde las instancias más superiores, es decir, desde el Gobierno, pues claramente habría que interpretarlo como lo que es, que este Gobierno es un Gobierno marcadamente liberticida, es un Gobierno no solo que no es liberal en el sentido de que el Gobierno puede ser democristiano, socialdemócrata, etc., pero al menos puede soportar y puede tolerar la discrepancia ideológica, de poder soportar y tolerar, por primera defensa de la pluralidad ideológica, el pensamiento liberal. Pero este es un Gobierno, no solo que él no es liberal y no practica el liberalismo, sino que además combate activamente el liberalismo porque lo considera una amenaza mayor, por ejemplo, que el comunismo de Podemos. Es decir, el combate desde luego mucho más, mucho más, menos enfocado, ¿no? Porque no somos una amenaza, ni mucho menos, muy amplia, pero desde luego las medidas que se han adoptado para que, desde el poder político, para que el liberalismo no florezca, han sido muchísimo más radicales que las que se hayan podido adoptar hasta la fecha con Podemos, ¿no? Pero bueno, eso asumiendo que haya procedido de instancias superiores, de las más superiores. Si es del Consejo de Televisión Española, desde donde al final se produjo la decisión de mi cese, pues al final lo que ilustra, de nuevo, es que hay ciertas élites que patrimonializan lo estatal, que lo estatal es algo que se financia coactivamente con la excusa de que es de todos y que, por tanto, es un foro abierto a la participación y al debate, etc. De hecho, en Televisión Española se vende así, ¿no? La tele de todos, pero en la práctica es la tele de unos focos, la tele de los que utilizan ese mito de la tele de todos para extraerle rentas al resto de ciudadanos y vivir de unos servicios que el resto de ciudadanos no valora lo suficiente como para que se presten sin coacción dentro de un mercado libre. Entonces, obviamente, UGT defendía su chiringuito dentro de Televisión Española, pero también el Consejo, si la orden procedió de ellos, también defiende su chiringuito. Son chiringuitos distintos, uno es un chiringuito más de base, más de colocado a mucha gente y es mucha gente encaramada al presupuesto público, lo otro ya mezcla más, pues también, la extracción mucho más grande de rentas, el ejercicio del poder y de la propaganda y de la manipulación desde un órgano que los españoles me están financiando al respecto, etc. Pero al final son, ¿cómo utilizo la cosa pública en mi beneficio privativo y personal? Entonces, claro, un liberal que llegase a Televisión Española, no para decir desde Televisión Española que el ente público debía ser cerrado, es algo que es un debate que no entiendo por qué no se puede producir dentro de Televisión Española. Esa es la verdadera censura que existe en Televisión Española y no la de si entrevistamos a unos o entrevistamos a otros, es una censura de ciertos debates de fondo que ni se ha producido jamás ni se va a permitir que se produzca jamás porque obviamente atenta contra los intereses de quienes están realizando los programas, grabando los programas, editando los programas, retransmitiendo los programas, etc. Por tanto, obviamente se intentó censurar, ya no que ese debate se tuviera, sino simplemente que una persona que tenga esas ideas, aunque no fuera a expresarlas en Televisión Española, porque la sección para la que se me pidió colaboración no tenía nada que ver con eso, en la sección de economía financiera doméstica, que se ha vetado y que se le impida entrar en Televisión Española. Lo cual, de nuevo, a mí me parecería fantástico si me permitieran o me vetaran para pagar Televisión Española. Entonces, yo estaría feliz y contento de poderme separar, lo que decíamos antes, separar de la financiación de Televisión Española. Ahora, que yo tenga que seguir financiando Televisión Española y que, ya sea mí o cualquier otro, porque, al final, las personas en esto son lo más irrelevante, pero que las ideas liberales no puedan entrar en Televisión Española, ser defendidas desde Televisión Española para, entre otras todas, promover el cierre de Televisión Española, pues, obviamente, es algo... No voy a hablar de censura, porque la censura son otras cosas bastante más graves que lo que sucedió aquí, pero, desde luego, es un veto ideológico bastante escandaloso, que, bueno, no por reconocido, no por sabido, no por esperable, porque, la verdad que, cuando me pidieron colaboración, me planteaba cuántos días iba a durar sabiendo o conociéndose lo que había defendido siempre, lo que, obviamente, iba a seguir defendiendo siempre, pero que, no por sabido, no por conocido, no por esperable, deja de ser menos grave. Y este, pues, fue particularmente grave, no, insisto, no por sufrirlo yo, que eso, insisto, lo de menos, sino por, de nuevo, lo grotesco que fue, ¿no? Es decir, te contratan, antes de ir al primer programa, la UGT saca una nota de prensa, además bastante cutre y de bastante... con bastante malas maneras pidiendo que ni siquiera te dejen entrar físicamente en Televisión Española, haces el programa, funciona bastante bien, y al día siguiente te cortan la cabeza. Pues, hombre, obviamente, aquí esto ha sido una operación sindicado-política, es un trabajo sindicado-político. Y que se acepte que se puedan hacer estos trabajos sindicales o políticos desde algo que, supuestamente, nos dicen que es de todos, pues debería mover a escándalo, ¿no? Pero, bueno, como parece que aquí, al final, mientras siga llegando el presupuesto de alguna manera y nos siga salpicando algo del presupuesto y algo de las transferencias y de los privilegios del Estado, pues, lo que pase, tal como se despliega nuestro dinero en otras partes, es absolutamente igual, pues, bueno, fue algo que terminó cayendo en el saco roto, sobre todo para la mayor parte de la vida. Bueno, pues, muchas gracias, Juan Ramón, por dedicarnos tu valioso tiempo y esperamos volver a verte pronto, los Estudiantes for Liberty, para los que desde... bueno, desde aquí queremos darte las gracias, porque eres un colaborador estupendo y muy activo, y desearte suerte en tus próximos proyectos. Nada, muchas gracias a vosotros y más que gracias, enhorabuena a Estudiantes for Liberty Barcelona, pero también, en general, a todo el movimiento Estudiantes for Liberty España, que, como suelo decir, es uno de los movimientos más esperanzadores para el liberalismo de la última década en España. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.